¿Qué es lo que importa hoy en día? Pero sobre todo lo que importa y es en todo caso lo que a mí me interesa enfatizar junto con las novedades de las adolescencias y de la sociedad hoy es lo que esto implica para nosotros adultos educadores que es repensarnos a nosotros mismos. Repensar el lugar del adulto, de la educación en relación con las nuevas generaciones creo que es algo que no podemos no hacer. Y en ese repensarnos yo pongo uno de los acentos en repensar el modo en que miramos de forma tal que la mirada termina siendo estigmatización, termina siendo culpabilización hacia los adolescentes por aquellas cosas que en realidad son responsabilidad nuestra. Entonces me refiero a todos esos males epocales de los cuales por supuesto deberíamos poder salvar, dicho entre comillas, a los chicos de hoy. Pero que jamás lo haremos si no pensamos de dónde viene, si no pensamos causas, si no pensamos fragmentación económica, si no pensamos que la manera en que nos miramos profundiza esos estigmas y esos problemas. Y entonces yo enfatizo que hay una suerte de mandato preventivo, también si se quiere entre comillas, que es un modo de mirar la vida y mirar la educación como si el centro fuera prevenido. Entonces yo digo, una educación valiosa no se reclama preventiva, sino que educa y por lo tanto si educa bien logrará prevenir aquello que se puede prevenir educando. No con esto quiero decir que no haya prevenciones específicas que haya que hacer, no con esto quiero decir que no haya problemas grandes que ojalá podamos reducir. Pero lo que sí quiero decir es que con la mirada puesta en la prevención, lo que más ofrecemos son entornos y programas donde ni nosotros ni los chicos y chicas nos permitimos hablar de otra cosa que no sea del embarazo adolescente, del SIDA, de las adicciones y demás. Pero si además no hablamos de una sociedad medicalizada, de unos proyectos de vida que son difíciles de configurar, de unas referencias que son difíciles de sostener, entonces por más talleres de prevención que hagamos yo creo que algunos problemas subsistirán y nos quedaremos con la deuda, con las ganas y con la posibilidad de haber ofrecido también otras cosas que previenen por el hecho de que existen, porque son una oferta que vale la pena.